La Fiscalía General del Estado de Puebla desahogó orden de cateo en una bodega del municipio de Amozoc de Mota donde se almacenaban vehículos presuntamente robados. El 2 de mayo de 2019 el conductor de un tractocamión Kenworth fue interceptado por dos hombres armados en inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Testil en el municipio de Huejotzingo. Los masculinos despojaron a la víctima de la unidad cargada con mercancía consistente en algodón y polímero. Con la denuncia presentada, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana dio seguimiento al caso. Posteriormente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Policía Estatal ubicó durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia arenal del municipio de Amozoc de Mota una bodega donde, presuntamente se encontraba el tractocamión robado, por lo que dio aviso a la autoridad ministerial y preservó el lugar. Previa solicitud ante el juez de control de la Región Judicial Centro, el 10 de octubre de 2019, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Puebla desahogaron la orden de cateo en el interior del inmueble ubicando. 1 Tractocamión Kenworth Modelo 2001 con placas del Servicio Público Federal. 1 Tractocamión Kenworth Modelo 2010 sin placas de circulación. 1 Tractocamión Internacional con placas del Servicio Público Federal. 1 Camioneta Ford Ranger con placas de la Ciudad de México. 1 Remolque tipo caja refrigerada y 1 Remolque tipo caja seca. Las unidades y la bodega están aseguradas por la Fiscalía General del Estado de Puebla.